Al final, de hecho, es más importante que ustedes me oigan y a que yo los oiga a ustedes. Yo en su caso puedo ir, de hecho, si ustedes me oyen y a mí se me dificulta oír, pues me pueden en el chat ir escribiendo alguna duda específica, yo con mucho aclararla. ¿Están oyendo? ¿Alguien quisiera que alguien me confirmara? Álvaro, Carmen, Alicia. Ahorita, en mi caso, sí le escucho, Alicia. Ahorita lo escucho también, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, Álvaro estaba preguntando, él está haciendo ahorita la actividad del presupuesto de efectivo. Bueno, quería terminar de mencionar cuál es el inventario de herramientas para administrar el efectivo. Entonces, está el cálculo de los flujos de efectivo de operación y están los presupuestos de efectivo, que según yo, pues son las mejores herramientas, porque solamente son proyectadas. Entonces, en la actividad que está por hacer, creo que es como actividad 2-1, como tarea, se les pide que hagan un presupuesto de efectivo de la empresa que está ahí, WG. Entonces, se les dan algunos saldos de un balance general parcial y en ese balance general parcial dice efectivo o banco, es una cantidad y esa debería ser la cantidad que ustedes en su momento pongan en su presupuesto de efectivo como saldo inicial. Para el compañero que planteó la duda, no sé si con esto se la estoy aclarando o se la estoy ampliando. No sé si se perdió el sonido o si me están oyendo. Como en este momento lo que resolví fue específicamente la duda de uno de los compañeros. Entonces, a mí lo que más me ha llamado la atención es hacer un brief del material y en la medida que yo vaya platicándolo, pues si alguien tiene alguna duda a apuntar, pues si me la plantea, ya sea en forma oral y si por ahí se nos dificultara el sonido, entonces me la puede escribir en el chat y yo la puedo leer aquí en mi compu. Bueno, yo tengo en teoría acá en mi compu, tengo abiertas unas presentaciones. Y tengo abierta inicialmente la presentación de la unidad 2. Y déjenme compartir pantalla. Y si hice bien las cosas acá en mi compu, ahorita ustedes deberían estar viendo mi pantalla y lo que tengo abierta es la primera página de la unidad 2. Quisiera, disculpen, que alguien me retroalimente si están viendo mi pantalla. ¿No se ve? Parece que no se ve, licenciado. Bueno, vamos a volver a pedirle auxilio a Axel. Y ahorita lo que hice fue que regresé a Webex y oprimí el botón que dice compartir pantalla. Vamos a volver a... Voy a regresar otra vez a... No sé si se ve la pantalla. Si no se ve, quiere decir que algo estoy haciendo mal. En ese caso le estaría pidiendo a favor a Axel que me diga qué es lo que tengo que hacer. Ahora sí ya, licenciado. Sí. Ok. Bueno, entonces, en esta segunda unidad, que yo creo que en orden de importancia de las tres unidades del... Perdón, se volvió a ir el audio. Perdón, se volvió a revisar acá, si me permiten. Permítanme aquí, aquí ando. No sé si me escuchan ahí. Sí se escucha, pero ya no se mira la presentación. Sí, es que ahorita me salí en la presentación, pero quería corregir primero lo del volumen y ahora voy a regresar a la presentación. No sé si ahorita... Aquí me aparece a mí un mensaje que hoy se está compartiendo en su pantalla. Correcto. Ahorita sí lo hago, Lulik. Va. Entonces vamos a... Sí. Y voy a continuar y voy a evitar tocar más cosas aquí porque de repente las voy a ponerlas, las descompongo. Entonces les decía que esta unidad, si no es la más importante, puede ser la más urgente porque usualmente cuando a uno lo contratan a una empresa a un nivel ejecutivo, de manejar la empresa y a la vez le asignan alguna responsabilidad en el dinero, usualmente el manejo de los activos de corto plazo y pasivos de largo... De corto plazo se vuelven muy importantes, más que todo por lo urgente, porque tienen que estar revisando prácticamente todos los días qué deben de cobrar y qué deben de pagar. Entonces ahí se vuelve importante la herramienta como la implementen diaria, semanal, mensual, de hacer presupuestos de efectivo. Es decir, lo usual es que si pensemos van a trabajar la primera semana y un mes, es que tomen parcialmente el balance general del mes anterior y en los datos que les pide el formato de la hoja, anoten como efectivo inicial el efectivo que tienen final en su balance. Entonces, en cuentas por cobrar, anoten la forma en que van a cobrar el efectivo, más las ventas de contado, igual que el tema de las cuentas por pagar. Pues el tema del efectivo en el corto plazo es muy delicado, porque han habido muchos casos de empresas que por un desorden administrativo y a la vez financiero, paran quebrando, porque pierden control sobre su efectivo. Entonces, básicamente lo que buscamos en esta unidad es que ustedes conozcan las diferentes herramientas que se pueden usar en una empresa para analizar y administrar el efectivo. Y en el caso ya de la combinación de activo y pasivo corriente, es lo que son los conceptos de capital neto de trabajo. O sea, capital de trabajo es administrar el activo corriente. Y cuando hablamos del capital de trabajo neto, estamos hablando ya de la combinación de activo y pasivo corriente. Ese es el concepto neto. También es conveniente que conozcan cómo funciona el ciclo de operación y el ciclo de conversión de efectivo. Esa medición se vuelve importante en una empresa porque uno a veces manejando la empresa no se percata, pero en algunos casos cuando uno mide en qué momento hace un desembolso y en qué momento recupera ese efectivo, a veces resulta que ese ciclo puede durar dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, así. Y claramente el reto para ustedes va a ser que lo acorten lo más posible para que al dinero lo miren de regreso de la forma más rápida. La medición se puede hacer en efectivo o en días. En mi opinión, es más fácil de entenderla y explicarla en días, que al final es muy sencilla. Una de las herramientas que también se usa para administrar el efectivo, pero es más compleja, es preparar estados de flujo de efectivo. Esta herramienta usualmente se maneja en forma histórica y nos muestra el efectivo que vino y que fue, cuál fue su origen, si fue tema de operación, fue tema de inversión o tema de financiamiento. Este reporte es interesante, pero es más sofisticado y se lo recomendamos ya para uso de la vida real, cuando realmente ustedes ya hayan desarrollado bastante experiencia en el uso de otras herramientas. Muy al principio, quizás lo que va a hacer la lectura de este reporte es enojarlos y frustrarlos, porque sí cuesta un poquito leerlo. Uno de los conceptos que es bastante utilizado en los temas de administración del efectivo, usualmente a nivel histórico, es el cálculo de los flujos de efectivo operativos. Este cálculo usualmente se basa en el estado de resultados y es tomar la utilidad en operación y restarle básicamente el impuesto sobre la renta. Y en su momento a ese efectivo sumarle las depreciaciones y ya se tiene una cifra estimada de cuál fue el efectivo que generó la operación. Esa herramienta se vuelve importante a nivel histórico, pero como dije anteriormente, a nivel proyectado, quizás sea más importante preparar un presupuesto de efectivo, que es lo que viene a continuación. Lo usual, lo recomendable en una empresa, pues es tener idea de qué cuentas vamos a pagar en la semana o en el mes o en el día y basados en información fehaciente que usualmente nos da la contabilidad. Entonces, en el material tenemos subidos unos formatos de cómo se hacen. Básicamente, para hacer un presupuesto de efectivo, se manejan tres cédulas o tres formatos. Una cédula para programar las entradas, otra cédula para programar las salidas y otra cédula para hacer el retumen, que es en sí el presupuesto de efectivo. Para programar las entradas, usualmente tomamos un periodo futuro. En el ejemplo que tenemos en clase y en la tarea que está programada, tenemos un trimestre, pero esto se puede hacer trimestral, bimestral, semanal, mensual. Depende de la variabilidad que tenga la empresa en sus entradas, así es que va a definirse el periodo. Entonces, ahorita no están viendo en la pantalla porque mi compu se quedó por ahí ubicando el archivo. Entonces, lo estaba buscando. Entonces, para hacer el cálculo de las entradas, los ejemplos que tenemos en el material son cálculos trimestrales. Y cabalmente, lo que diferencia un enfoque de tesorería a un enfoque de contraloría es que el administrador financiero debe de basarse en flujos de efectivo y no en conceptos como utilidades que en un momento dado no son tan fáciles de convertir a efectivo. Y un presupuesto de efectivo nos da información ya más específica del efectivo que va a entrar en un lapso de tiempo, el que va a salir y cuál va a ser la posición. La razón, y cuando tengan una duda preparando un presupuesto de efectivo, pues es muy sencillo cuándo sí, cuándo no. En el cuadro de entradas de efectivo lo que van son entradas de efectivo. Efectivo que creemos que va a entrar en un cierto lapso de tiempo. Cualquier concepto que no suene a efectivo no debe ir ahí. En el cuadro de salidas van todos los conceptos que impliquen salida de efectivo. Todos los pagos que se van a hacer en ese lapso de tiempo futuro. Usualmente, y más como posiblemente como trampa, les ponemos en un ejercicio para hacer un presupuesto de efectivo, les anotamos la cantidad de las depreciaciones. No sé, en la lectura que han hecho del material, no sé si ya leyeron y ya captaron que las depreciaciones son un gasto, pero no implican salida de efectivo. Por eso es que los cálculos que hacemos usualmente se suman. Entonces, si cuando hagan ustedes la tarea o cuando hagan el parcial este fin de semana, les aparece, o sea, la probabilidad que en el examen venga a ser un presupuesto de efectivo, pues yo creo que ustedes coinciden conmigo, que es bastante, bastante alta. Entonces, si en los datos del presupuesto de efectivo dijera en los gastos que las depreciaciones suman tanto, no vayan a caer en la trampa y esas depreciaciones las tienen que ignorar totalmente en el presupuesto de efectivo. ¿Por qué? Porque no implican salida de efectivo. Si están haciendo un estado de resultados proyectado, sí las deben incluir porque es un gasto operativo. Pero en un presupuesto de efectivo, en un cuadro de salidas, no tiene vela en el entierro las depreciaciones. Hay que ignorarlas totalmente. Entonces, y en un presupuesto de efectivo, principalmente en un cuadro de salidas, como salidas van además de los pagos de gastos de operación, van otros pagos. Van pagos de préstamos, va pago de deudas, va pago de dividendos, van otros conceptos. Entonces, una vez que hemos hecho nuestro cuadro de entradas y cuadro de salidas, viene el cuadro de síntesis, que es en sí el presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo o caja, porque en el material usamos los dos términos, pues ya es un resumen donde anotamos basado en el cuadro de entradas, cuánto va a entrar, basado en el cuadro de salidas, cuánto va a salir. Y la diferencia, nosotros le llamamos flujo o movimiento neto. Quiere decir que autónomamente ese mes o esa semana, si ese neto genera un número positivo, quiere decir que ese mes va a haber un excedente solo del mes. Si diera una cifra negativa, quiere decir que ese mes, aisladamente, va a tener un valor que van a sumar más las salidas que las entradas. Pero eso se corrige jalando de las cifras el saldo anterior, que para un examen o una tarea, para el primer mes, usualmente en el resumen que les damos del balance general, ahí está la cifra. Entonces, se anota ese saldo inicial, se le suma a ese efectivo neto y ya obtiene el saldo final. Por cuestión de referencia, estamos usando un esquema que usan los americanos. Ellos usualmente, cuando hacen su presupuesto de efectivo, definen un efectivo mínimo. Eso es como cuando los que son solteros van a salir a una fiesta el fin de semana, pues apartan una cantidad para no llevar ni de menos ni de más. Entonces, ese efectivo mínimo es un efectivo que la compañía define como mínimo para sobrevivir. Ese se incorpora al presupuesto de efectivo y ya se obtienen dos posibles datos que son vitales de calcular, o un posible excedente o un posible faltante. Esos posibles excedentes o faltantes, antes de salir corriendo al banco a pedir un préstamo, hay que darles una mirada porque mucho de la habilidad del presupuesto de efectivo es en hacer el timing. El timing es buscar coincidencias. Entonces, cuando ustedes ven que en un mes tienen un faltante, entonces revisen cómo están programadas sus entradas y salidas y es posible que puedan hacer una corrección, digamos, posponiendo un pago o atrasando una compra o de repente llamando a un cliente para que les pague antes de, hacen una segunda corrida y de repente ahí ya corrigieron el faltante. Pero si en su momento ya van por la tercera o cuarta corrida y se mantiene un faltante, eso les está diciendo con tres, seis meses de anticipación que allá les va a ser falta efectivo. Y, cabalmente, ahí está el gran beneficio de hacer un presupuesto de efectivo porque en ese momento realmente no es método que se llama el juicio. Eso implica tomar un balance general histórico e ir armando el proyectado a base de pura imaginación o cálculos de si tenía en efectivo tanto y voy a cobrar tanto y voy a pagar tanto, entonces va a quedar tanto. Este método para hacer el balance general es muy arriesgado, muy aventurado, muy rústico y yo en lo personal solo lo recomendaría para alguna emergencia, no para una rutina financiera. Y lo interesante de este método del juicio, para quienes son contadores, es decir, cuando uno es contador y son las tres de la mañana y yo tengo que presentar estados financieros al siguiente día a las ocho de la mañana y tengo una diferencia, quienes son contadores sabrán que se usa una, en el ambiente, se usa una cuenta que le llaman la cuadradora. Entonces, estimo la diferencia que tengo en mi información y la meto por ahí en alguna cuenta y ya mi balance general cuadró. Pues este método del juicio hace eso mismo, proyecta por un lado el activo, el pasivo, el patrimonio y en su momento la diferencia que se da usa una cuenta cuadradora, ya sea sumando o restante. O sea, en el reporte sí se va a ver cuál es la diferencia y se puede especular que esa diferencia va a ser o un posible financiamiento que le vamos a ir a pedir al banco o un posible excedente que nos va a poder permitir hacerle un abono al banco. Pero ese método, yo en lo personal, está en el material, pero lo recomiendo solamente para casos de mucha emergencia, mucha, mucha emergencia. En el material también tenemos la administración del capital de trabajo neto, implica la administración del activo corriente, pasivo corriente. y esta actividad, según estadísticas que se han publicado, le quitan bastante tiempo al administrador financiero porque tiene que hacer mucha carpintería, salvo que lo tenga muy bien delegado y no es lo más importante, es lo más urgente, pero no es lo más importante, pero sí hay que manejarlo con el debido cuidado porque un mal control de pagos de corto plazo, repito, pueden llevar a una empresa a la que... Esto es como una gripe mal cuidada, o sea, si no se cuida, se puede convertir en neumonía y se puede parar muriendo la persona. Para el manejo del capital de trabajo neto es bien interesante, importante manejar el ciclo de operación. El ciclo de operación es básicamente la antigüedad de inventarios más la antigüedad de cuentas por cobrar y el ciclo de conversión de efectivo es eso mismo, restándole la antigüedad a las cuentas por pagar. Eso, como ya dije hace rato, se puede calcular en dinero o se puede calcular en días. Mi consejo, si lo van a calcular, es que lo calculen en días. En el material les tenemos las fórmulas para el ciclo de operación, están en español, y para el ciclo de conversión de efectivo. Y tenemos un cuadrito que espero que no se les dificulte entenderlo, que dice Administración del ciclo de conversión de efectivo. El cuadro está en inglés porque nuestra fuente, que se nos olvidó anotar acá de dónde lo obtuvimos, está en inglés. Entonces, el cuadro tiene una primera línea del tiempo donde está el ciclo de operación, que está en inglés. En el ejemplo que tenemos acá, esta empresa en promedio sus inventarios los retiene 60 días, y en promedio se tarda 40 días en cobrar sus cuentas por cobrar. Quiere decir que su ciclo de operación suma 100 días. A esos 100 días les restamos el tiempo que nos tardamos en pagarle a los proveedores, la mercadería o materiales que les compramos. En este caso, la antigüedad de cuentas por pagar es de 35 días. Quiere decir que a los 100 días del ciclo de operación, al restarle los 35 días de la antigüedad promedio de cuentas por pagar, quiere decir que la empresa tiene que financiar con recursos propios 65 días de operación. Si eso lo quisiéramos ver en montos, pues buscamos por ahí el promedio de ventas y compras mensuales, y hacemos una regla de tres y podemos convertir a efectivo esa cantidad. El efectivo que la empresa usa para financiar su ciclo de conversión de efectivo tiene bastantes orígenes o varios orígenes. Uno puede ser haber ido a un banco a pedir un préstamo y otro puede ser estar usando dinero de los accionistas en financiar ese ciclo. Es ahí el reto para ustedes de buscar la forma de reducirlo. No es fácil, hay que usar creatividad, hay que usar su talento para buscar reducirlo. Lo delicado acá es que si ustedes aprietan demasiado a los clientes, se van a enojar y ya no les van a comprar. Si ustedes se retrasan en pagarle a sus proveedores, desconectan el teléfono y toda la cosa, pues sus proveedores al final se van a enojar y ya no les van a despachar. Entonces posiblemente la única variable que ustedes van a poder controlar de mejor forma es la antigüedad de los inventarios. En el ambiente que yo me he movido usamos un trabalenguas o una frase que se las voy a plantear y a ver quién la contesta. Yo compro lo que vendo o vendo lo que compro en una empresa. Alguien que me quiera contestar que cómo debería manejar esta parte, comprando lo que vende o vendiendo lo que compra. Si alguien me quisiera ayudar para eficientar sus inventarios y también sus cuentas por pagar. Si no me contestan es que de repente no me están oyendo. ¿Sería vendo lo que compro? Vendo lo que compro. O sea, no compro lo que vendo. Es decir, si yo vendo lo que compro, de repente va a llegar un buen vendedor y me va a vender algo. Me dice, mire, esto se mueve un montón y yo lo voy a comprar. Lo meto a la bodega y ahí se parquea. ¿Cómo hago entonces para garantizarme que lo que meta a la bodega sí lo voy a vender? Entonces, lo que se recomienda y para eso son los presupuestos de ventas es averiguar qué es lo que voy a vender, qué y en qué momento. Y eso es lo que debo de comprar. Eso me garantiza que lo que voy a tener en bodega es lo que realmente estoy vendiendo. Claro, siempre van a haber fallas o imprevistos. Pero entonces, si compro algo y no lo vendo, pues ese es el éxito de las grandes cadenas. Lo pongo en la banqueta de la empresa y que se lo lleve quien quiera. O sea, es más barato regalarlo que tenerlo en la bodega. Entonces, el refrán que ustedes deben de manejar es que ustedes deben de comprar lo que venden, no vender lo que compran. No sé si los estoy enredando. Y con eso van a lograr que en bodega esté lo que es venting. En algún curso han estudiado justo a tiempo. De hecho, en el curso de contrariedad gerencial algo mencionamos. Y justo a tiempo es eso, ¿verdad? Que yo debo ir comprando en la medida que voy vendiendo. Incluso el ideal, incluso ahora hay empresas que el inventario ya no, su óptimo no es cero, sino que es menos cinco, menos diez. Es decir, el ideal sería que yo primero venda y después compre. Y en eso posiblemente Amazon es quien está siendo actualmente el maestro. Anteriormente, en muchas de estas cosas era Walmart la empresa a replicar. Pero creo que Amazon le está comiendo el mandado en muchas de estas cosas a Walmart. Para manejar el efectivo, las empresas, aunque no se percaten, al final paran definiendo una estrategia. Nosotros en el materiales tenemos definidas tres posibles estrategias. Una agresiva, que es muy rentable, pero muy peligrosa, o sea, muy riesgosa. Una conservadora, que es muy segura, pero no es rentable porque el costo financiero es muy alto. Y al final, creo que lo recomendable es una estrategia intermedia que le llamamos modera. Ahora, por tema principalmente espacio de tiempo, no les incluimos ejemplos en el material de cómo funcionan. Pero si alguna vez le toca que haya manejar esto, pues consulten un material adicional. Este autor que estamos usando principalmente, el señor Guzmán, tiene un ejemplo muy bien montado en su libro, en sus libros. Y la estrategia agresiva es aquella que va montada en el pico de la demanda y en ningún momento tiene excedentes, que sí los tiene la estrategia conservadora. Y la estrategia moderada maneja un margen de seguridad que se le agrega a las demandas de efectivo y ustedes van a ir siempre con su efectivo arriba de la ola, a cierta distancia, no tan peligrosa como la de una estrategia agresiva. Y es totalmente válido que ustedes adopten la que crean conveniente. Es decir, no hay un libro que diga tal es obligatoria. Quien quiera dormir tranquilo adopta una estrategia conservadora y quien quiera vivir esa emoción de con qué voy a parar mañana puede definir una estrategia agresiva. Y quien no quiera llegar a esos extremos, pues es bueno que defina una estrategia moderada. Como les digo, a mí me hubiera gustado haber incluido casos numéricos de esto, pero por tema tiempo solamente lo tenemos mencionado. Pero también quiero comentarles que en finanzas, y a ver si alguno de ustedes o una de ustedes me ayuda, ¿qué creen que les va a permitir sobrevivir en esa selva del dinero? ¿Saber hacer cuadritos o saber manejar conceptos? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿O no me están oyendo o están muy tímidos? Licenciado, yo creo que sería saber manejar conceptos, ¿verdad? Un cuadro puede ser algo mecánico que puede hacer uno, pero no necesariamente uno puede entenderlo, ¿verdad? Ir cuadrando los números automáticamente no es tener el concepto de las cosas. Yo creo que partiendo del concepto de todo, pues se pueden lograr muchas cosas. Ese es mi punto de vista y muchas gracias por compartir su opinión, Jorge. Sí, pues no necesariamente todos nosotros, de la cantidad que somos del grupo, pues no todos vamos a, ojalá que todos podamos administrar una empresa, o ojalá que todos podamos involucrarnos en el manejo de las finanzas de una empresa, pero lamentablemente no todos, o no todos lo logramos, o no todos lo queremos, o no todos lo buscamos. Pero, cabalmente, una de las confusiones que se pudiera estar dando en algunos de ustedes es de que piense que por saber hacer los cuadritos ya controla el tema. Y quiero comentarles que no, o sea, el cuadrito lo usamos como para facilitar que ustedes dijeran mejor el concepto, pero lo que les va a dar el sustento en una crisis o manejando una empresa es manejar los conceptos. Es decir, yo en este momentito estoy animándome a hablar acá ante ustedes, pues voy leyendo el material más o menos, pero me estoy animando a estar acá sentado frente a ustedes, basado en mis conceptos. Conceptos que he llegado a madurar en una forma tal que si ustedes me drogaran, me hipnotizaran o no sé qué más, yo siempre voy a hacer lo menos. Porque para mí ya se volvió una religión hacerlo de cierta forma. Pero son conceptos los que están involucrados en lo que estamos hablando que definitivamente no es fácil asimilarlos, pero por lo menos sepan que cuando estén ahí, busquen un submenú de conceptos, 10, 20, 30, 50, traten de entenderlos lo mejor posible, consulten con alguien de experiencia y les van a salvar la vida. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes será bombero? ¿Alguno o alguna de ustedes será bombero? Pues si no lo somos, ¿qué pasa si hay un incendio de un combustible? ¿Con qué lo deberíamos intentar apagar? Bueno, yo no soy bombero, ¿verdad? Pero algo he leído. Cuando, si uno no sabe, uno enciende la manguera de agua y le lanza agua. Y según dicen eso, en lugar de apagar el incendio, como que lo alborota más. Y en ese caso, los manuales dicen que se use un gas especial o arena, pero no necesariamente agua. Entonces, cuando uno está ya en una situación de la vida real y le toca resolver un problema financiero, tengan confianza que en la medida que hayan captado más o menos los conceptos de esta área del curso, pues sí van a tener la capacidad de resolverlo. Y lo van a resolver bien. Y si pasaron de día por los conceptos de día, es que no mucho captaron, en lugar de corregir la situación, la van a empeorar. Así que pidamos a Dios todos de que capten más o menos y que lo puedan resolver allá. Porque lamentablemente, el éxito de ustedes en estos temas no lo podemos ver simplemente con el resultado de un examen. Eso es algo muy temporal. Realmente el éxito se va a medir cuando ustedes estén manejando estas situaciones en una empresa y que las resuelvan bien. Y pues lamentablemente ahí ya no va a haber una conexión, tal vez entre ustedes sí, pero con nosotros ya no, porque a los sumos nos van a ir a contar al cementerio que estemos enterrados, que fue lo que hicieron. Pero sí es mucho conceptos los que a uno le van a ayudar a resolver problemas en una empresa. Y yo se los digo por la experiencia que he tenido. En el tema de las cuentas por cobrar, que son parte del ciclo de operación y el ciclo de conversión de efectivo, pues dicen que un mal cobro se origina por una mala venta o una mala gestión del cobro. Entonces, en una empresa, cuando hay un responsable de las finanzas, pues debe buscar poner filtros para saber a quién le vendemos al crédito, no a cualquiera que pasa frente a la empresa. Y luego fijar los plazos que creamos que nos funcionan y luego hacer la presión del cobro adecuada. Ni mucho ni poco. Si es mucho, el cliente se enoja y ya no nos compra y no nos paga. Y si es poco, el cliente se columpia y no nos paga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en poner los filtros para determinar a quién le vendemos al crédito. Esos filtros se pueden hacer propios adentro de la empresa o se puede subcontratar. Posiblemente funcione más subcontratando porque a la empresa que subcontratemos para que nos dé referencias de crédito, ese va a ser su trabajo y lo va a hacer mejor que nosotros. Nosotros, para montar una plataforma de análisis de crédito, pues es caro y puede darse alguna corrupción entre nuestros empleados. Hay, es decir, aún subcontratando, pues en algunos casos muchas empresas subcontratan a una empresa que da referencias de crédito en Guatemala, que algunos de ustedes sabrán el nombre. Hay dos empresas y la información que ellos proporcionan es muy confiable. Usualmente cuando nos dan alguna referencia de un cliente es de un mal cliente. Casi nunca tienen referencias de un buen cliente. Imagino que saben de qué empresa estoy hablando. Pero mi consejo es mejor subcontratar a un especialista donde incluso en el contrato que hagamos le impongamos alguna sanción si en algún momento nos da una buena referencia de un cliente que no nos pagó. para esto también hay algunos mecanismos que la empresa puede usar. Vender las cuentas por cobrar es una figura que se puede usar. En ese caso quien va a correr con con que no paguen va a ser el a quien le vendimos las cuentas sino nosotros. Por el lado de los inventarios también si en un momento dado estamos financiando nuestra temporada navideña por ejemplo entonces también los inventarios se pueden ignorar en Guatemala hay un buen sistema un sistema muy bien montado donde nuestro banco y la almacenadora nos ayudan a financiar el inventario desde incluso desde que hacemos la importación hasta que cobramos después de la temporada. Estoy viendo a cada hora y posiblemente por las fallas técnicas iniciales y posiblemente por la por la emoción yo me empatiné quizás hablando demasiado y pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Como hemos hecho quizás en alguna oportunidad anterior yo me comprometo ante ustedes a que a más tardar el viernes yo les voy a que a ustedes esmérense en hacer sus dos actividades o una por lo menos de hacer ejercicio práctico y yo les voy a subir la solución de aquí al viernes para que comparen lo que están haciendo y que cuando resuelvan el parcial pues lo hagan con más seguridad así pónganle bastante atención a hacer el presupuesto efectivo no estoy diciendo que sobre eso vaya a venir pero seguro que viene y entiendan bien cómo se prepara así que me van a disculpar y no les di chance a ustedes de casi que hablar disculpen el egoísmo pero creo que hay otra videoconferencia a las nueve así que no tengo más remedio que cancelar espero que a quienes estuvimos conectados pues nos haya sido de cierta utilidad y en este momento lo que hice fue transmitirles en la medida que pude mi percepción del tema y les digo que pues tengo mucha experiencia en esto y ojalá que ustedes la capen así que muchas gracias que tengan buena noche gracias a Axel que por ahí está y creo que también Maricha y nos vemos en la siguiente la próxima semana ya previo a nuestro final que tengan buena suerte en el parcial y otra vez me repito nos vemos mil gracias licenciado feliz noche buenas noches tschüss tschüss gracias